¿Qué le pasa a Chicago Bulls? ¿Será un mejor equipo en el 20-23-24? Te lo contamos por Ritmo NBA. Junto al coach Carlos Morales, les saluda Álvaro Martín. Chicago, un equipo Carlos que decepcionó el año pasado. Tienen a tres jugadores que recientemente, o el año pasado, han sido All-Stars, dignos de ser seleccionados por un partido de estrellas. Tienen un técnico en Billy Donovan, que es una garantía defensiva. Tienen una banca que tiene elementos verdaderamente que quisieran muchos equipos en la NBA, sin embargo, mediocridad o peor. La séptima peor ofensiva en la liga, y en cuanto a la defensiva, sí, la quinta mejor. Ese equipo es muy bueno. Y Carlos sorprende que este grupo de jugadores no pueda carburar. Así que la pregunta es, con ese talento y ese coach, ¿qué le falta a Chicago Bulls? Bueno, lo primero es consistencia en la posición de Point Guard, la posición de Armador. Recuerda que Lonzo Ball se lastimó la temporada pasada y como decía Nikola Buchevic en una entrevista reciente, nos quedamos esperando por él todo el año. Todo el año nos decían, bueno, viene ya mismo, cuando regrese, todos estos problemas que tenemos en este momento se van a resolver. Y decía Buchevic, lo tomaba como una excusa para que el equipo no hubiese carburado, para que no hubiese logrado la cohesión que necesitaba, porque estaban esperando que llegara El Salvador. Dice, este año sabemos que no contamos con él y de entrada, sabiendo que no contamos con él, tenemos que resolver entre nosotros. Así que, tienen que buscar un jugador consistente en la posición de Point Guard, que más adelante vamos a entrar en eso, para mejorar su ofensiva. Yo creo que esa es una asignatura pendiente, mencionaste lo excelente que son en defensiva, pero además de eso, tienen que completar con el rebote defensivo. Usualmente, es un equipo que no está en el mejor tercio de la liga en cuanto a captura de rebotes defensivos, eso tiene que mejorar también. De hecho, a nivel de rebote en general, está en el tercio más bajo de la liga, sin duda. Carlos, ¿podemos esperar una mejoría ofensiva en este equipo de su joven ala pivote, Patrick Williams? Es de esperarse, porque va a estar como titular a tiempo completo, básicamente. Pero el problema de Patrick Williams está precisamente en lo que mencioné anteriormente. Williams es un ala pivote con cuerpo de alero, más bien. Y aunque es sumamente atlético, y es sumamente trabajador, porque tú lo ves que está siempre buscando ese rebote, buscando las jugadas de energía, no es la garantía de que va a poder dominar los tableros. Y él, jugando en la posición de ala pivote, con de Rosen en la posición de tres, lo que hace es que este equipo sea más bajo. Le va a dar, quizás, un poderío adicional y le va a dar una confianza a Patrick Williams, porque va a estar jugando desde el principio en esa posición, no la tiene que estar compartiendo con nadie. Pero, yo creo que por ahí es que van a pagar el precio de los Bulls del rebote. es interesante, Carlos, una de las adquisiciones que hizo este equipo entre temporadas, un equipo que básicamente estaba indeciso, Arturo Escarcino, si rehacer el elenco o no, desde el año pasado a la fecha de límite de traspaso, la señal es que no iba a tratar de reforzarlo, quizás con la esperanza de que regresase Ball, que ya sabemos que probablemente no regrese este año y quizás no pueda jugar más en la NBA, que es una tragedia. Pero aparte de eso, armaron el equipo, recontrataron a Buchevich, vamos de vuelta, nuevas actitudes, nuevos bríos, como mencionas, pero una contraseña interesante que yo creo que contesta la pregunta quizás de Patrick Williams. Le trajeron a Toro y Craig Carlos. Carlos, ya es otra harina de otro costal, ya no están utilizando quizás a Demar de Rosen como un 4 falso, quizás sí, dependiendo de la situación, pero en general tiene competencia Patrick Williams. Craig no es el clásico que le va a quitar el puesto de inmediato, pero tiene mucho que ofrecer y de repente Williams tiene que ponerse un poquito a las pilas y yo creo que esa contratación tiene ese propósito, reforzar al equipo y mandarle un mensajito a Patrick Williams. Veremos. Sin Lonzo Ball, que cuando estuvo con el equipo tuvieron marca de 23 y 13 el año pasado, ¿quién es el que va a armar esta ofensiva? Considerando que los que lo han hecho hasta ahora no tienen esa vocación, Carlos. ¿Quién arma este grupo? Bueno, Kobe White, fíjate, los jugadores que son candidatos a ser el base titular, está Cheval Carter que jugó como titular, como titular, como primer sustituto en Milwaukee y lo hizo muy bien. Kobe White era armador en la Universidad de Carolina del Norte, pero desde que llegó a Chicago lo han estado utilizando de uno, de dos, de uno viniendo del banco, de dos viniendo del banco, de uno titular, como que nunca le han dado esa posición y obviamente el año pasado usaron mucho a Ayodos Sumo que realmente es un escorte y alero más que un armador. Así que si fuéramos a hablar de los tres jugadores que tienen las posibilidades, yo te diría que Kobe White tiene la primera opción, pero que por la gran capacidad defensiva que tiene Carter y que ahora está metiendo el triple, que era su debilidad cuando llegó a la liga, puedes quitarle, a mediados de temporada, puedes quitarle la posición a Kobe White. Y es interesante, Carlos, porque una cosa que sí hacía Alonso Boles es que escondía la tendencia tan marcada de Lavín, por ejemplo, Zach Lavín o de Mario DeRozan de jugar aislado, uno contra uno, el isolation y eso no le conviene a Chicago y yo creo que si emerge esa figura, sea Kobe White, sea Jevon Carter, sea el que sea y cambia un poquito, modifica un poquito esa dinámica en Chicago, Vucevic puede pasar también, tiene esos dotes, empieza a cambiar un poquito la aficionomía del equipo y la apuesta de ellos es que esa ofensiva va a ser superior y si replican ese quinto puesto defensivo que tuvieron el año pasado, pues este equipo de Chicago es sin duda de playoff si nadie se lesiona. Así que Chicago es otro equipo que la gente no está pensando en ellos como un equipo que podría meterse en los cuatro mejores equipos de una conferencia, pero ¿sabes qué? Es posible, sencillamente hay que armar la cosa distinta, tiene que hacer una transformación y eso nunca es fácil, veremos si son capaces de lograrlo, si lo logran, estamos hablando de Chicago como un candidato a semifinal de conferencia en el este. Tenemos un nuevo newsletter de NBA, es el newsletter, es un correo electrónico que te llega una vez por semana, típicamente toca tres temas, es breve, lleno de información y puntos de vista muy interesantes de lo que está pasando en la NBA. Pasa por www.smartsports.com como ves en pantalla, regístrate y lo recibirás gratis. Disfrútalo. Y tú, ¡esto es el ritmo! ¡Ey!